muy buenas chicas y chicos cada uno de los comentarios voy a hacer un asedio ataque vale hombres 100 y vale enemigo va a ser pongamos 100 también madre mía chaval le quitamos caballería pues no la necesita y me quito también caballería no sé si ponerme al carqueros bueno más o menos a ver me ha venido bien este antes más o menos ha venido vaya y aquí está esta chica no sé si ponerme esta chica ahora vamos a ver ha sido ataque comenzamos cuidado o estas jabalina pensaba que era arco yo en el otro ya pensaba que el otro hombre que me puse era arquero y no quiero arquero jabalina no me gusta y más si estoy lejos estoy cerca aún pero si me pilla lejos no pues tienes que apuntar y va un poquito por bajo un poquito por bajo o es una tía así me ha dado me ha dado es una chavala tengo que coger más jabalinas que me he quedado sin jabalíes vale quita quita chaval jabalina muy bien ave necesito jabalinas jabalinas chaval aquí una jabalina jabalina deja cogerla sí venga va ostras no sé por qué va tan lenta aquí me deja coger munición en el otro vídeo no me deja coger munición se acabó se acabó se acabó munición muy mal eh las jabalinas me han chafo a la guitarra eh pues no sé si espera me acoge la espada pero coge coge armas coge armas hombre bueno mujer coge armas ah vale ahora jabalina ahora me ha dejado cuidado aquí hay más ostras chaval ostras chaval le ha dado mal eh le iba a decir le ha dado bien pero no le ha dado mal ostras chaval me están dando otra vez como ha gritado con esta chica no no hago nada mejor en modo batalla igual sí pero con esta chica no hago nada eh vale nada nada de nada jabalina coge la jabalina tía madre mía chaval madre mía recoge todas las jabalinas que después das vale tengo cinco veis es que tienes que apuntar más por encima yo le había pillado el truco hacía unos días le había pillado el truco pero es que ahora que va que va que va que va tío que va chavalote estoy medio muerta por no decir muerto guau que va que va no llego es que tienes que apuntar más por encima y eso veis queda por debajo eso es un guau son tocadura de rollo aunque es normal que que pierda velocidad no y caiga más para abajo para eso era lo bueno las las flechas pero me he equivocado de guerrera y bueno de o de arquero y ya está y cogí una jabalinera vale eh a ver me puedo defender con el escudo es posible y esto que es aquí hay otras cosas vale eh este vídeo me parece que va a ser más largo quizás no lo sé vale eh cuidado eh cuidado cuidado venga no sé cómo cuánto vamos a este ha noqueado a no sé qué asesinado a no sé cuántos vale cuidado que aquí nos atascamos como nos atasquemos se acabó el vídeo vale nos están matando nos están matando pero a base de mal a base de bien no a base de mal cuidado tengo que apuntar más por encima si no no le daré nunca veis tengo que apuntar más alto uuuh demasiado alto vale uf 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 que va que va que va y estamos muertos estamos muertos pues nada chicas y chicos hasta aquí el gameplay de hoy vamos a por el siguiente haber matado personalmente a un hombre y ha sido me parece cuando subía y estaba medio muerto ya estaba tocado vale hemos mi banda ha acabado con 60 enemigos y vale pues nada chicas y chicos hasta el siguiente gameplay en ataque muy mal muy mal muy mal vamos al siguiente gameplay y y no 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 Gracias.